Xiaomi acaba de lanzar el Xiaomi 13 Ultra y realmente tiene características ultra una de ellas es que es la pantalla con más brillo en un celular en todo el planeta y eso que aún no he mencionado nada de la cámara así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este vídeo Así es chicos, Xiaomi acaba de lanzar el Xiaomi 13 Ultra y es un dispositivo con una pantalla que tiene el brillo más alto en un teléfono celular ya que cuenta con un brillo de picos de 2600 nits eso significa que cuando salgas en un día soleado lo que más va a brillar es tu teléfono celular y no el sol, ok no creo que tanto pero de todas maneras es el celular con picos de brillo más alto ya que si lo ponemos al costado del iPhone 14 Pro Max el iPhone 14 Pro Max tiene picos de brillo de 2300 sin embargo el Xiaomi 13 Ultra lo gana por 300 nits de brillo más y eso sin hablar de las características de la cámara porque estoy seguro que has venido a ver cuáles son las características con esta colaboración de Leica y es que este teléfono cuenta con 4 cámaras, con 4 lentes de cámaras los 4 son sensores de cámaras bastante altas el sensor principal lleva un IMX989 es un sensor de 1 pulgada, eso significa que va a entrar bastante luz en este sensor y tiene una apertura variable entre 1.9 y 4.0 es espectacular este sensor, nos va a dar fotografías realmente buenísimas y sin contar los otros 3 sensores que tiene este dispositivo los 3 son sensores IMX858 que también son de celulares de gama alta que son con muy buena calidad el primero es un gran angular con una apertura focal 1.8 y nos da una amplitud de 122 grados para hacer fotografías en gran angular con gran calidad y con gran detalle con este sensor de Sony luego nos movemos al siguiente sensor y es de zoom de 2.5x y este es como un lente de 75 milímetros con una apertura focal máxima de 3.0 para hacer fotografías en modo retrato, estoy seguro que este lente nos va a dar buenísimos resultados y además esta vez Xiaomi no se ha quedado solamente con un sensor para el acercamiento sino que esta vez tiene también otro sensor más, otro lente más pero con la misma calidad de un 50 megapíxeles IMX858 de muy buena calidad y esta vez el sensor es de 120 milímetros con un acercamiento de 5x y una apertura focal máxima de 3.0 Xiaomi nos garantiza que hasta un 10x vas a tener fotografías de buenísima calidad según la presentación que nos dio hoy en la mañana así que ustedes pueden estar viendo algunos clips de esta presentación y también de algunas pruebas de fotografía que ellos han hecho y han presentado hoy por la mañana al parecer este juego de cámaras en colaboración con Leica nos va a dar resultados buenísimos de momento no sabemos qué puntuación tiene en DXOMAR y vamos a ver si logra ocupar algunos de los 10 primeros lugares o de los 5 primeros lugares pero al parecer Xiaomi sí se va a meter en este top 10 de teléfonos inteligentes con muy buenas fotografías o con muy buenas calidades de fotografía ya que dentro de la presentación también se compararon con el iPhone 14 Pro Max y con el Huawei P60 Pro por cierto algo que no mencioné en la pantalla es que la pantalla no solamente tiene picos de brillo de 2600 nits sino que también es una pantalla con tecnología C7 LTPO OLED así que es una pantalla bastante buena de 6.7 pulgadas lo que Xiaomi nos tiene acostumbrado y si hablamos del hardware chicos no se va a quedar atrás ya que cuenta con el último procesador del mercado el Snapdragon 8 generación 2 además la memoria RAM es LPDDR5X y la velocidad del almacenamiento también es buenísimo ya que cuenta con almacenamientos y con lectura bastante grandes como es la lectura UFS 4.0 y eso no es todo sino que también algo bastante resaltante es que en la transferencia de archivos en su puerto USB tipo C tiene una velocidad de 3.2 así que Xiaomi ha puesto realmente lo mejor de lo mejor en este teléfono celular la batería es de 5000 mAh su carga es bastante rápida de 90W por cable y de 50W de manera inalámbrica algo bastante también que resaltar que Xiaomi mencionó dentro de su evento es que si te queda el 1% de batería con ese 1% te puede durar tu teléfono hasta 60 minutos siempre y cuando actives el modo ultra de ahorro de energía pero tener 1% y que nos dure el teléfono 60 minutos nos puede salvar de muchos apuros así que a tenerlo en cuenta otro punto también bastante bueno para el Xiaomi 13 Ultra y por supuesto también va a venir con lo último de software MIUI 14 y Android 13 lo último del mercado los precios ahora vamos a hablar de los precios y los precios es algo que es bastante resaltante en este teléfono ya que su precio en China es de 5999 yuanes Fer Shabala ¿cuánto es 5999 yuanes en mi moneda? no sé tanto en tu moneda pero si te lo doy en dólares tú lo vas a poder convertir bastante rápido y es que la versión de 12.256 cuesta 872 dólares si lo escuchaste bien 872 dólares el teléfono más tope de gama de Xiaomi creo que es un precio bastante rompedor si es que los comparamos con los precios de los iPhone de los Samsung que suelen entrar al mercado con 1000 dólares a más 1100 dólares 1200 dólares sin embargo Xiaomi está entrando en un precio bastante razonable 872 dólares de todas maneras recuerda que los precios que son lanzados en China no son los que vienen al mercado pero también recuerda que lo puedes llevar a tu país a través de AliExpress y de esa manera te podría salir un poco más barato luego tenemos otra configuración de 16.512 de almacenamiento 16 de RAM y este teléfono eleva su precio hasta 945 dólares y por último tenemos una última configuración de 16 GB de memoria RAM 1 TB de almacenamiento a 1061 dólares chicos 1 TB de almacenamiento a 1061 dólares creo que no lo vamos a encontrar en ningún otro dispositivo a pesar que no es un teléfono muy barato de todas maneras nos da características más altas que otros dispositivos a un menor precio yo creo que sigue siendo un calidad-precio por donde lo veamos ya que tiene colaboración con Leica tiene la pantalla con más brillo en el mercado la Mi Band 8 y la Mi Pack 6 nos vemos yo soy Fuerza Bala tiene características realmente bastante resaltantes y antes de terminar con el video hay algo que quiero contarles esto es bastante interesante también lo que Xiaomi ha lanzado para este Xiaomi 13 Ultra y es que ahora Xiaomi está vendiendo un case a 116 dólares 116 dólares creo que este case es bastante barato por lo que te ofrece porque no solamente te viene un case especial sino que este case permite agregar diferentes lentes al teléfono así que vas a poder intercambiar lentes lo que antes se veía en el Xiaomi 12 Ultra sin embargo cuando cambiabas los lentes dejabas el sensor al aire sin embargo con este case no vas a quitar los sensores solamente vas a agregar lentes por sobre los sensores así que vas a poder intercambiar lentes y eso no es lo mejor sino que también te permite agregarle un grip un sujetador para la cámara con el cual puedes tomar las fotografías ya que tiene ahí un pulsador y además tiene un slider para que puedas hacer acercamiento y alejamiento lo que se conoce como zoom in y zoom out y todo este pack por solo 116 dólares también el CEO de Xiaomi Lei Yu dijo que solo hay unidades limitadas así que lo pueden preordenar este case especial del Xiaomi 13 Ultra bueno yo no tengo para comprarme el Xiaomi 13 Ultra pero al menos creo que me voy a comprar el case especial de Xiaomi y tú déjame en los comentarios que te ha parecido esta presentación que te ha parecido este Xiaomi 13 Ultra realmente si tuvieras el dinero te lo comprarías te leo en los comentarios si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí de abajo y nos vemos en Instagram para contarte que más presentó Xiaomi en este evento por ejemplo pero